Sean bienvenidos a Laxcomo, y yo soy su presidente Lax, y esta es la única comunidad en internet que detrae noticias de las principales obras de todo el país. Vía expresa de Cusco. El gobierno regional Cusco, a través del PRODER del Plan Copesco, ha expresado su inquietud ante el retraso evidente en la ejecución de la vía expresa, una obra muy esperada por la población cusqueña. La responsabilidad de construir esta vía, que conectará los distritos de Huachac, San Sebastián y San Jerónimo, y aliviará la congestión vehicular en la ciudad imperial, recae en la empresa china Gesoba Group Company. El coordinador general del PRODER del Plan Copesco, el arquitecto Oscar Moreano Valencia, ha instado a los representantes de la empresa china y a la empresa supervisora, Nippon Koeilac, a acelerar los trabajos de la vía expresa. Se les ha solicitado ampliar los frentes de trabajo y contratar más personal para cumplir con los objetivos dentro de los plazos propuestos por la misma ejecutora. No obstante, hasta el momento, la empresa ejecutora aún no ha presentado el plan de mitigación para la temporada de lluvias ni ha aprobado el diseño de la mezcla asfáltica necesaria para la colocación permanente y continua de la carpeta asfáltica. Hay un seguimiento permanente que hacemos a la ejecución de la vía expresa, pero muy mortificado, muy preocupado, fundamentalmente con la actitud de la empresa supervisora, la empresa Nippon Koeilac, que deberíamos tener pues ya algunas acciones que nos permitan ya empezar el tendido de la carpeta asfáltica. Entendemos que hay que cumplir los procedimientos técnicos, pero también es importante ir con un acompañamiento en eficacia y una situación eficaz, garantizando de que la calidad no puede ponerse en juego, pero también hay que ver el tema del tiempo, el clima y fundamentalmente ya tenemos que empezar a colocar la carpeta asfáltica. Hay una preocupación, cierto que hay un avance de obra, pero no es un avance que nosotros esperamos. Tiene que haber más intensificación en los trabajos, más frentes de trabajo, tiene que implementarse un doble turno, aprovechando también la temporada de hay este estiaje, podamos aprovechar en lo posible, inclusive los frentes de trabajo deberían trabajar mínimamente hasta las 10 de la noche en partidas en el que no puedan afectar la tranquilidad del vecindario, por ejemplo las instalaciones eléctricas, ahí no hay un tema de, vamos a decirle, contaminación sonora o algún malestar que podría tener la gente, pero sí pueden trabajar en las instalaciones eléctricas porque en toda la vía hay las instalaciones tanto para alumbrado vehicular y para alumbrado peatonal. Un llamado tanto a la empresa, fundamentalmente a la empresa supervisora y también a la empresa china, que nos pongamos en sintonía y en eficiencia para comenzar a atender la carpeta asfáltica. Bueno, hay que hacer las pruebas, los tramos de prueba ya se han colocado en dos oportunidades, se han tenido algunas quizás observaciones en algunos controles de calidad por parte de la supervisión, pero fundamentalmente porque falló uno los equipos de prueba, un equipo marcial, el cual no permitía que se puedan sacar las evaluaciones en forma correcta. El día de ayer yo personalmente he verificado, se han hecho las constataciones y se ha ratificado el diseño de mezcla que se había presentado por parte de la empresa china, pero todavía seguimos con estas situaciones de incertidumbre por parte de la supervisión y exigimos de que la supervisión esté a la altura de las responsabilidades porque nosotros pagamos por expertos y sean los expertos pues que den las soluciones correspondientes y la exigencia de parte nuestra como proverco pesco del gobierno regional es exigimos fundamentalmente a la empresa supervisora y a la empresa china que puedan ya iniciar la colocación de la carpeta asfáltica y aprovechemos esta temporada que está soleando porque cuando se den las lluvias y eso puede ser buen pretexto, pero ahora estos pretextos tienen que tangibilizarse en decisiones que tiene que tomar la empresa supervisora. Bueno, de parte nuestra hemos solicitado que ellos tengan que presentarnos una metodología de trabajo en función a la temporada de lluvia, estamos a la espera, pero es la responsabilidad de la contratista en el hecho de que tenga que presentarlo, pero fundamentalmente también la validación y también la propuesta de la empresa supervisora porque contratamos a una empresa porque son expertos y los expertos tienen que darnos soluciones en este contexto de lluvia y generar pues un plan de trabajo que nos permita mitigar de alguna manera la temporada de lluvia y nos permita tener un avance de obra adecuado. Gobierno regional de Piura, perforación de pozo tubular que beneficiará a más de 5 mil pobladores del asentamiento humano Los Polvorines. Un fin se hará realidad lo que tanto ha esperado esta producción del asentamiento humano Los Polvorines y en este lugar está la gestión de nuestro gobernador regional Luis Neira León y el día de hoy se realizará los trabajos de perforación del pozo tubular que permitirá abastecir de agua potable a más de 5 mil pobladores. De aquí en unos momentos se va a dar inicio a esta actividad protocolar en la que encontraremos lo que el señor Guillermo La Torre Gómez quien es el director ejecutivo del centro de abastecimiento de agua Baleover quien llegará hasta este asentamiento humano en la gestión de nuestro gobernador regional Luis Neira León para dar inicio a esta importante actividad que beneficia a todo este sector de Los Polvorines. Recordemos que son más de 20 años de lucha constante que este sector ha pedido. Por favor que tengan este agua potable que abastece a todo este importante sector. Son más de 5 mil pobladores quienes se van a ver beneficiado con esta importante obra. Gobierno regional de Huánuco El gobernador Antonio Pulgar inauguró el Polideportivo de Acomayo El gobernador Luis Neira León Gobierno regional de Apurímac Institución educativa El Carmelo Registra más del 34% de avance en su ejecución en beneficio de estudiantes de inicial, primaria y secundaria de las zonas de Molinopata, Carcatera, Trujipata, Guayabamba, Imponeda, Quitasol, Villa Unión y parte de Abancay. Como trabajadoras de esta obra, en primer lugar, felicitaciones al señor gobernador por su preocupación que en la obra se está avanzando o no está avanzando. Que haya venido su visita y muy importante compañero. Primeramente quiero felicitar al señor gobernador ya en dos ocasiones que nos está visitando a esta obra. Nosotros como somos un solo equipo, tanto la parte obrera y tanto la parte técnica, estamos jalando el coche hacia adelante. Y toda gestión, más que las palabras, hablan los hechos. Este año nosotros le hemos asignado más de 9 millones de soles solo a esta obra. Para el año que viene está garantizado su presupuesto. Por eso yo les estoy pidiendo que se ejecute bien el presupuesto. No solo es el proyecto y la obra, sino dinamizar la economía de la población. Y de lo que hemos recibido, estamos ordenando este primer año y estamos gestionando y avanzando con los proyectos. Gracias a Dios, en Apurímac ninguna obra ha sido paralizada. Cuando se inicie la construcción del Hospital Regional de Abancay, va a sobrar trabajo. Ahí necesitamos articularnos todos, porque es una obra grande que corresponde a una inversión de 845 millones de soles. Con nuestra gestión hemos logrado que ese proyecto se firme el convenio, hemos firmado los convenios, hemos levantado las observaciones. Ha salido el decreto supremo, se tiene considerado en la ley del presupuesto 24 recursos para poder, con este proyecto, hacer realidad la construcción. Y nosotros nos llenamos de alegría cuando nuestro colegio va a ser, y es una obra referente a nivel de la región. ¿Por qué a nivel de la región? Porque aquí estamos atendiendo jóvenes de todas las provincias. Gobernador, nuevamente le voy a reiterar mis agradecimientos, porque también aquí pasa una voluntad política. Municipalidad Provincial de Camaná, construcción del segundo puente en el sector en la localidad de San Gregorio, distrito Nicolás de Pírola. Municipalidad Provincial de Camaná continúa con más obras para el sector agrario. De igual manera, en este mismo distrito de Nicolás de Pírola, a la actualidad la Municipalidad Provincial de Camaná viene ejecutando otro puente, con los mismos fines y objetivos de mejorar la transitabilidad de los agricultores y vecinos de la zona. Ahora estamos ubicados en otros puntos del distrito de San Gregorio, donde también la Municipalidad Provincial de Camaná viene ejecutando otra obra importante, y nos referimos a este puente. Ingeniero, ¿esta es otra obra que también la misma empresa está ejecutando? Es parte del expediente técnico del anterior puente, como le comenté, estos son dos puentes, el puente del Molino y el puente Pueblo Elí. Pueblo Elí. ¿Este es el puente de Molino? Este es el puente del Pueblo Elí, el anterior era el puente de Molino. Ah, ya perfecto. Prácticamente, aquí en este sector se han construido dos puentes. Así es. Muy bien. ¿Por qué especificaciones tiene este puente ahora? Este puente tiene un peralde también de 60 centímetros, un ancho de 7 metros y medio. Es el reemplazo de un puente que teníamos anteriormente, como pueden ver, está en pésimas condiciones, en el que lo encontramos. Y pues actualmente ya estamos a punto de culminar también con el tema del vertido de concreto de la losa, ¿no? Ya tenemos el acero habilitado, los encofrados también, y prácticamente la semana que viene estaría terminando ya. ¿Cuántos metros me decís? Son 6 metros de largo. ¿De largo? Sí. ¿Tancho? Y son 7 y medio de ancho. Bien. ¿Para cuándo estará culminado ya el punto? Para la siguiente semana. Para la siguiente semana. Bien. ¿Algo más que nos quiera decir sobre estas importantes obras aquí en el CITO de San Gregorio por parte de la Municipalidad Provincial y por lo que sea? Bueno, por parte de la empresa, se están llevando todos los controles de calidad, que son el concreto, los certificados de calidad de los materiales, que se presentan las valorizaciones. Y simplemente que tengan un poco de paciencia. Saben que toda obra a veces dificulta un poco el tema con el personal de la zona, ¿no? Pero ya, pues, como les comenté, la siguiente semana ya vamos a estar concluyendo y entregando y esto. Y esto, pues, es la hora. Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. Mejoramiento de vía en el sector San Juan de Lagunas. En el sector San Juan de Lagunas, en donde la maquinaria de la municipalidad, como ustedes pueden observar, está realizando un trabajo importantísimo en su vía de penetración de este valle sumamente productivo. Vamos a conversar en primera instancia con el señor alcalde. Señor alcalde, bueno, los trabajos no paran mientras exista maquinaria. Ninguno de los pueblos de Mariscal Cáceres va a estar abandonado. Bueno, efectivamente, Andrés, ante la solicitud de nuestros vecinos de acá de San Juan de Lagunas, entrando por la vía marginal, por la Fernando Belaúnde Terris del sector Salinas ingresando. Esa es la parte de San Juan de Lagunas. Entonces, su vía estaba en pésimo estado. Ante ello, hemos visto la disponibilidad de nuestro equipo, de lo que es de la sugerencia de maquinarias, para que puedan venir con todo el equipo y poder arreglar esta vía, ¿no? Entonces, ya hemos visto ya más o menos una buena intervención. Sin embargo, también estamos solicitando a los pobladores de este sector que puedan ver alguna cantera para poder meterle material y pueda durar mucho más, ¿no? Entonces, ahorita también, gracias a Dios, también anunciar que salió ya pues una disposición en que nosotros como municipalidad ya podemos adquirir también maquinaria. Esto del Ministerio de Transporte, ¿no? Sí, es gracias a Dios. El día de anoche ya fue sacado el decreto. Entonces, también nos estamos ya preparando para adquirir lo que es un rodillo, lo que es una retroexcavadora y un Bobcat, ¿no? Por supuesto, de buena marca, ¿no? Posiblemente sea Cat para que sirva, no solamente para nuestra gestión, sino para las gestiones venideras, ¿no? No hay que ser egoístas. Y estas máquinas van a estar al servicio de toda la provincia de Mariscal Cáceres, ¿no? Como he dicho, este año nos estamos centrando en Juanjuy como distrito y el próximo año estaremos saliendo a los demás distritos. Todas nuestras máquinas van a estar a disposición. Siempre también el pueblo quiera colaborar también con algo y poner su granito de arena, como lo es combustible, y poder trabajar de manera conjunta. Pueblo y autoridades podemos más. Si esperamos solamente la autoridad, se puede, pero vamos a morar un poco más. Pero si el pueblo se une y se suma también, lo vamos a hacer mucho más rápido y mucho más eficaz, como lo estamos demostrando aquí. El pueblo se está uniendo acá, está poniendo su combustible también, y nosotros nuestra maquinaria, y también toda la disponibilidad de nuestro equipo para ver y darle mejoramiento de las vías a los centros de producción, ya que este es un sector bastante privilegiado. Hay muchos embrios, entonces estamos demostrando que sí estamos trabajando por nuestra población. Gracias por ver el video.